¿Por qué ahora es importante la nutrición para el desarrollo de la cosecha? Y lo primero que tenemos que saber es cuál es el consumo de nutrientes que tiene nuestra cosecha a nuestra planta. Para saber de esta manera en qué punto nos estamos moviendo dentro de la demanda de nutrientes dentro de la planta. Pues bien, después de varios años analizando diferentes muestras de aceituna, tanto de albequino como picualos y blanco, etcétera, hemos obtenido una serie de datos que nos determinan cuál es el porcentaje de nutrientes que tiene un kilo de aceituna fresca, incluyendo la pulpa y el hueso. Entonces, por toneladas de aceituna se consume aproximadamente unos 4 kilos y medio de nitrógeno, medio kilo de fósforo aproximadamente, unos 9 kilos de potasio y un kilo aproximadamente de calcio y unos 300 gramos de magnesio. Y luego con bastante menor cantidad microalimentos como el cobre, el boro, el hierro, el manganeso y el zinc. Eso no significa que no sean importantes, significa que se consumen en menor cantidad. Entonces, hay un compañero antes que ha dicho, es que para una tonelada de aceituna se requieren 20 kilos de nitrógeno. Pues bien, los estudios no marcan eso, marcan 4,4 kilos de nitrógeno por tonelada de aceituna. Es importante también entender que estos estudios, que son nuestros propios, se han contrastado con otros estudios, por ejemplo, de Ricardo Fernández Escobar, donde aproximadamente muestra las mismas extracciones de nutrientes por tonelada de aceituna, con lo cual ya están bastante validados. Pero dentro de la aceituna tenemos la pulpa y tenemos también lo que es el hueso. Para que veamos la importancia del hueso, nos daremos cuenta que, por ejemplo, en la aceituna en general tenemos un 0,45 de nitrógeno. Sin embargo, en el hueso de aceituna tenemos 1,44% de nitrógeno, 2,15 de potasio y 0,3 de magnesio. Es decir, el hueso consume mayoritariamente nitrógeno, potasio, calcio y magnesio. De hecho, si miramos el conjunto total de los nutrientes que se consumen por kilo de aceituna o por tonelada, como lo queramos mirar, el 81% del nitrógeno que se va en la cosecha se va en el hueso. El 65% del fósforo se va en el hueso y el 60% del potasio se va en el hueso. Esto quiere decir que la mayor parte de la nutrición que se va en nuestra cosecha no se va donde se genera el aceite, que es la pulpa, sino que se va realmente en el hueso. Y justo en este momento estamos en el periodo donde la cosecha o donde la aceituna está haciendo el hueso. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de esto porque básicamente es el momento crítico para la planta. Porque por un lado, ya veremos que está desarrollando el tallo para el año que viene y por otro lado está desarrollando el hueso, que es quien más consume nutrientes con respecto a la cosecha total. Porque, por ejemplo, para que tengamos una idea, porque me puedes decir, sí, Juan, pero nosotros extraemos 4,5 kilos de nitrógeno por tonelada de aceituna. Pero para que eso se dé, nosotros tenemos que desarrollar un tallo que también consume aceituna. Pues bien, nosotros hemos calculado la cantidad de nutrientes en kilos que requiere de desarrollo vegetativo en la planta por cada tonelada de aceituna. Y, por ejemplo, para conseguir una tonelada de aceituna necesitamos 3,76 kilos de nitrógeno por tonelada que vaya destinado al desarrollo vegetativo. Ese desarrollo vegetativo se cuenta como hojas, tallo nuevo y como engruese, tanto del tallo como del tronco. Entonces tenemos grosor de rama, grosor de tronco y desarrollo vegetativo de las puntas terminales. De hecho, hemos visto que aproximadamente por cada kilo de aceituna nosotros necesitamos que la planta crezca un kilo de madera. Es decir, un kilo entre tallo, tronco, hojas, brotes nuevos, etc. Por eso es tan importante el desarrollo vegetativo. Dice un refrán que si no hay mata no hay patata. Y esto es básicamente así. Si no tenemos tallo, no tenemos cosecha. ¿Cuál es la diferencia entre las extracciones de la cosecha y las extracciones de la madera? Que nosotros, cuando podamos, si picamos el ramón, el 60-70% de los nutrientes extraídos en el desarrollo vegetativo lo reincorporamos al suelo. Sin embargo, en la cosecha todas las extracciones son pérdidas. Entonces, si nosotros sumamos las extracciones por la cosecha más las extracciones por la madera, tenemos que una tonelada de aceituna requiere 8,21 kilos de nitrógeno. Este, 10 de potasio, 7 de calcio. Es decir, fijaros que el calcio prácticamente se consume a igual cantidad que el nitrógeno. Sin embargo, siempre nos centramos en el nitrógeno porque puede ser uno de los elementos más difíciles de obtener en la naturaleza de forma natural. Esto quiere decir que nosotros tenemos que aportar 8 kilos de nitrógeno cada vez que queramos coger una tonelada de aceituna. No es así. ¿Por qué? Porque simplemente con un 1% de materia orgánica en el suelo, el nitrógeno que se mineraliza anualmente está entre los 10 y los 25 kilos por hectárea. La lluvia, simplemente una lluvia de unos 400 milímetros de agua, que este año va a ser difícil alcanzarlo, pero es una lluvia más o menos normal, que se puede alcanzar prácticamente en todos los sitios. Eso nos aporta entre 10 y 18 kilos de nitrógeno, más los restos de podas reincorporados, más la nutrición que nosotros le demos, determina, y de hecho se ha demostrado ya en muchas ocasiones, tanto en la práctica como de forma científica, que el olivo es una planta que se compensa con muy poco nitrógeno, con lo cual el elemento que nosotros tenemos que mirar desde un punto de vista básico para la nutrición es más el potasio que el nitrógeno, aunque el nitrógeno, por supuesto, también es muy importante. ¡Gracias!